Si pierde el arce, ¿condiciona el fin de semana? Sí, condiciona, condiciona. La rebaja. Ya arranca como el culo. Mañana hay que laburar encima. Fin de semana de mierda, olvídate. ¿Y si gana? Mucho vino. Pum para arriba. Y seguimos de joda. Si esto de Arsenal, esto de Sarandí. De girola siempre. Sí, mañana voy a laburar recabia. Si gana, seguimos. Encima que me peleé con mi señora, chao, de una. El lunes vuelvo a casa. El cielo de Sarandí, la hora mágica. Muchos ex-co de cruce en Arsenal. Gónilo Mónaco, Damián Presi, Colmán, Leonardo Carroll, que viene de empatar en la bombonera. Y el saludo con el traductor. En los promedios, el arce, tres puntos arriba del tombo. Una final por la zona baja. Y empieza mejor la visita a Bouchaud. De gran control y definición. Werner alcanza a desviar. Y el palo ayuda a los desviaductos. Diez minutos. Corner de Ojeda. Salto, cabezazo de adentro. Para allá, el Luca Ferrari, que lo grita con todo. El bodeguero golpeado de entrada. Puño del traductor. El trencito. Y fíjense cómo Lucas Suárez pierde la marca. Ojos bien abiertos. Para Alexa Lorenzo, que convierte primero a Madelon. Y una anárquica indicación, porque el tombo era el dueño del juego. Otra de Ojeda, que tiene una pegada formidable. Muy parecida a la del gol. Sin embargo, Ortiz no le da buena dirección. Goni ahora marca Ferrari. Hay un agarrón, pero el bar no llama a Nazareno Aras. Atención. Franco Negri por izquierda. Toca con Matías Ramírez, que lo hace bárbaro. Pasa de largo como Bondi. Lleno en hora pico, Cristian Chivino. Lo encara a Goni con esta preciosa finta. Genera el espacio. Centro, Martín Ojeda. Zurdazo. Y a cobrar. Dos a cero. El tombo hacer río. Ojeda, Werner, que consuela a Lucas Suárez. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Primero el jugadón del ex hombre de ferro. Para dejar pagando a Chivino. Doble bicicleta para un lado, para el otro. Y cuando sale la volea de Ojeda, el balón se desvía en Suárez. Y se mete el gol. Es en contra, porque si Suárez no interceptaba la pelota, no entraba. Muy nervioso local. Dos claros ejemplos. Werner la deja corta. Y un minuto más tarde, Goni. Y Salomón Rodríguez, que no puede sacar tajada. Observen a Juan Espínaga. Y la salida rápida. Pero ¿quién es? Viejo Terminator. Tremendo saque con la mano. Alrededor de 50 metros para generar esta contra Milo, que se equivoca. Ojeda se manda dentro del área. Enfrente a Werner, que le gana muy bien el duelo. Se tiene que épico, pero después se lo voy a decir. Luego, Mónaco tiene buena con Ojeda. El compañero Nodicruz reacciona al arce. La pifia de Ferrari. Regalito para Milo, que desaprovecha una chance clarísima sobre el final del primer tiempo. Madelon mueve el banco para el complemento. Adentro Colmán, otro ex tomba. También Brochero y Navas. El negro Acevedo es un gran jugador, pero en esta quiso meter tres de dos. Pero le salió con uno. Puede pasar mejor el tomba en el inicio. Ábrego se manda. Engancha ante la marca de Suárez, que estaba amonestado. Y completa de esta forma un partido para el olvido. Perdió la marca en el primero. Gol en contra en el segundo. Y roja los siete minutos de la segunda parte. Por eso Madelon reacomoda el fondo afuera a Milok. Y adentro Garibio. Otra vez de pelota parada. Ojeda y otro centro. Bárbaro solito Guillermo Ortiz. Y el capitán por el 3 a 0. Primer tanto en el tomba para Ortiz, que estaba habilitadísimo por Goni. 21 minutos. Y Ojeda tiene la chance en el cuarto. Y espectacular. Tapada de Werner, que le gana otro mano a mano. 60 segundos más tarde. Punto de inflexión en el partido. Hierro de Ábrego y Ortiz, que llega tarde. Y se lo lleva puesto Colmán. Quiero rechazar, le explica Arasa. Pero lo que rechazó fue la pierna del paraguayo. Tenía amarilla. Y por ende roja. Los dos con diez. Segunda expulsión en el torneo. Entonces va Lomónaco. Ante Terminator. Espino la lacruza el delantero. Ley del ex. Y quinto tanto para el oriundo de Avellaneda. Faltaban 20 minutos. Y 180 segundos después del descuento de Esborde. Y centro de Brochero. Entra solito Facundo Krupsky. Se desinfla el tomba, que recibió goles en todos los parámetros. Tres a dos y la gente del Arce recuperaba la esperanza. Cinco del final. Gode Cruz tiene esta. Centro de Ojeda. Elías López de primera. Y cerqueta del palo de Werner. Enseguida tiro libre para el local. Y observen cómo defiende el tomba. Ningún jugador para apretar todo el tiempo del mundo. Para que Pitón traslade y piense. Centro al área. Saca a Badaloni. Con ustedes. Ignacio Gariglio fabrica esta delicia. Pica ahí adentro. Impresionante. De 3 a 0 a 3-3. Y con un gol de chilena. El traductor enojadísimo y con razón. Mirá el gol que hiciste. Le dicen sus compañeros. Una chilena perfecta. Tanto en lo estético como en la resolución. Y encima bautismo en la red para Gariglio. Nunca había hecho ahí. Creo que ni cerca estuve. Y menos de esa forma. ¿Cuándo viste que el primer gol en primera de un jugador sea de chilena? Gariglio. Ah, Nacho. Me encanta. Bueno, le viene bien. Se lo dije ahí en la cancha cuando terminó. Le digo, yo creo que mi primer gol en primera la empujé. Pedazo de gol para el defensor que entró en el segundo tiempo con el resultado en contra. Y el arce con un jugador menos. ¿La viste entrar o no? Nada, no. Cuando vi que tocó la red salir para el coche, se me pasaron un montón de cosas por la cabeza. La verdad que fue un golazo. Es un marcador central con una técnica excelente. Lo celebra Carol. Y atención a la historia del nacido en La Pampa, quien en inferiores sufrió la inflamación de una vena. Sé que tuviste un problema en la pierna izquierda cuando estabas en Estudiantes. Sí, estuve sin jugar dos años. Fue un momento creo que el más difícil de mi vida. Hubo una operación en el autor que me sacó afuera. ¿Pensaste en algún momento que no ibas a poder jugar más? Sí, me lo dijeron. Cuando me recuperé, volví a lesionarme y pensé en dejar de jugar. Lo importante es que me recuperé y ahora estaban pasando cosas buenas y eso es muy positivo. Tiempo de descuento el colombiano del buen torre. Por favor, queda tirado. Se la lleva Ojeda. Le queda a Elías López y Warner la manda al córner. 3 a 3 en Sarandí. Partidazo tercer. 3 a 3 en el torneo. Todos protagonizados por Gode Cruz. En la semana, Griezmann publicó una historia sobre Ojeda. Quien puso en el grande T para competir con Depol y Ángel Correa. Metió dos asistencias, pero ahora los jugadores de Arsenal aprovechan y se promocionan ante el francés. Me parece que le pifió. Ahora va a ver este partido y... Me muero, me muero. Ya sabe mi Instagram que lo ponga nomás. No me agregó Griezmann, pero hoy el turco Jair me dijo, mirá que te puse en el grande T, así que hace un gole. Y me felicito de nuevo, historias. ¿Dale, Antoine, que te ponga? ¿Mandó un mensaje después? No, no, no. Que siga haciendo goles y que en la vuelta con el Manchester que le dé el pase al Atlético a Semse. El mensaje de Werner, excompañero de Antoine en el Atleti. Arsenal logró mantener la ventaja de tres puntos sobre el tomba en el promedio. Estos momentos me potencian. Sería incapaz de abandonar a los jugadores, al club que confió en mí y al proyecto. A pesar de sus declaraciones, 24 horas después del encuentro, la dirigencia anunció que Diego Flores no seguirá en su cargo para terminar una perlita. Sustuviste una vez que las nuevas generaciones no juegan al truco. No juegan al truco. ¿Vos sabés jugar al truco? Sí, sí, pero no muy bien. El truco no va, no va más. No lo veo, ¿viste? No lo veo. No quieren perder, los pibes están en otro. ¿Llega a agarrar Madelon? ¿Decís que te gana? No, por la dos ni le juego. Tengo unas cartas acá. Por la dos ni le juego. Yo juego con los amigos míos, con Damián, Fabián, con el Toti Iglesias, los jueves, a veces nos juntamos un rato. ¿Qué tipo de jugador es Madelon de truco? ¿Pescador? Mentiroso. Mentiroso. ¿En un mundial qué país sería Madelon? Francia, cuida. ¿El campeón del mundo? Sí, bueno, no, pero es un equilibrado.